Muy bien, vamos a empezar con este nuevo tema llamado números decimales. Los números decimales es un tipo de número que tiene ciertas características, así que vamos a empezar desde lo más básico, de lo más chiquito, desde lo más sencillo hasta ir subiendo de nivel, de dificultad. Bien, vamos a empezar. Dice, tenemos que escribir los números, cada número en sus tres formas. Bien, ¿cómo hacemos esto? Muy bien, de hecho es muy fácil. Primero que nada me piden trabajarlo en su forma normal. La forma normal de un número decimal es tal y como está allí. No se cambia nada, no se agrega nada, se copia tal como está. Lo único que hago es copiarlo, nada más. 26.023. Recuerden que se le puede poner punto o coma, depende del gusto de cada uno. Solo vale lo mismo en decimales. Puede ser punto, puede ser coma, nada más. Luego me piden la forma desarrollada. Acá sí es un poco diferente. Bien, ¿cómo es esto? Muy fácil. Tengo el número 23. Voy a desarrollar el 23. 20 más 3. Ahí está. Pero me falta la parte decimal. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Simplemente completo con ceros. ¿De acuerdo? En este caso voy a completar con ceros desde el número 6 hacia el número 2. Observen. Selecciono aquí. Más 0. Voy a agregar desde el número 3 hacia el número 2. 0. De ahí seguiría punto 0.2. Nada más. Allí. 0.02. Se toma el primer cifra, la primera cifra de la parte entera. El 23 de la parte entera. Ahora me queda el 3 decimal. ¿Qué hago? Fácil. Más. Como el 3 se ha corrido una cifra, agrego un 0 más. 0.003. 0.003. Si no me equivoco, estoy en lo correcto. Sí, está bien. Bien. Así es como se descomponen los decimales. Colocamos la parte entera. A esto se le llama parte entera y a esto se le llama parte decimal. ¿De acuerdo? Y nada más. Con eso sería todo. Ya está descompuesto el número en sus partes enteras y decimales. Siempre se le, a la parte decimal siempre se le agrega un 0 y después las cifras correspondientes. ¿Ya? Nunca se olviden de eso, por favor. Y ahora la forma literal. La forma literal es la parte escrita. ¿De acuerdo? Es la parte escrita. Sería 26 enteros, así se le llama, ya les dije hace un momento. 26 enteros con 23 milésimos, coma 23 milésimos. Así es como se leen los decimales, 23, su parte entera y su parte decimal. A esa parte se le conoce como milésimos. Bien. Vamos al segundo ejercicio. Es exactamente igual. La forma normal, igualito. Se copia tal y como está. 71.076. Forma desarrollada. Es la parte que se escribe por separado. 70 más 1 más 0.07. Se agrega siempre un 0. Ahora, como la siguiente cifra está a un costado, se agrega un 0 adicional. Más 0.006. Ya está descompuesto en partes. Ahora, vamos a escribir la forma literal, la forma en palabras escrita. Sería 71 enteros. 71 enteros. Perdón. 71 enteros. Coma 76 milésimos. Lo hago mejor abajo. Ya no me das espacio. Acá no me das espacio. Listo. Y allí es, allí es como se desarrolla la parte entera y la parte decimal de una serie de números decimales. Así es como se descomponen y se escriben desarrollados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Astrid y Alejandra, ¿dónde estaban? ¿Por qué se han demorado? Buenos días, mi computadora se mora, voy a entender. Ah, bueno. ¿Me escucho bien? Sí, se te escucha, Astrid. Profesor, ¿no puedes ir por la página? Ah, 194. Tienen que revisar el Classroom, por favor. 194 y 195. Listo. Sigamos, pues. Bien, números decimales. Vamos a hacer lo que es aproximación. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, esta parte sí la voy a hacer yo, porque aproximar decimales sí toma un poco más de tiempo, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aproximar esto a centímetros, a milímetros y a decímetros, ¿bien? Los centímetros se van a ubicar a esta altura. Aquí, los decímetros acá, no, perdón, los milímetros aquí y acá los decímetros, ¿ya? Va a ser un decimal seguido de 1, 2, 3, 4, una parte entera con cuatro decimales aproximadamente, hasta los decímetros, ¿bien? 0.3256, 2, aproximándolo a centímetros sería 0.33. 3, nada más. Al costado del 0 hay un 32 y al costado de ese 32 hay un 5. Se sube una unidad. Abajo lo mismo. Abajo sería 0.59. Al costado del 9 hay un 2. Como eso es menor que 5, no sube, se queda ahí. Ya hicimos el tema de aproximaciones hace algún tiempo, así que espero que lo recuerden todavía. 4.38. Esto se convierte a 39. 6.14. Hay un 2, no afecta nada. 9.89, no, acá sería 9.90 ya. Y por último, 10.54. Ya. Vamos a la siguiente. Acá sería, acá vamos a empezar con los milímetros. Se toma una unidad más, en este caso, 325. Vamos a trabajar con este 325 de aquí. Al costado del 5 hay un 6. Como hay un 6, sube una unidad. Sería 326. Punto 326. Así es. Al otro lado sería, abajo sería, perdón, 0.593. Todos empiezan, ah no, todos empiezan con 0. Ah, ahí viene, casi me equivoco. Acá sería 0.593. Muy bien. Ahí se movió. Listo. Sigamos. Uy, se movió acá también. Acá. Ahora sí. Listo. Bien. Ahora sí. Continuemos. El siguiente sería, 4.385. El siguiente sería, 6.143. Siguiente. 9.896. El último sería, 10.542. El último. Vamos a completar ahora con decímetros. Los decímetros corren todavía una unidad más. Sí. Vamos a trabajar ahora con el 3256. Al costado de este 6, hay un 2. No afecta nada, se copia igualito todo. Sería así. 0.3256. ¿Qué más? La siguiente sería, 0.5925. ¿Qué pasó? No escribe. Ahí está, ahora sí. La siguiente. Sería. 4.3851. Sería, sería 52. El 9, al costado del 1 hay un 9. Sube una unidad. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ya. Sería 4.3852. Siguiente. A ver. Sería 6.1427. La siguiente. Sería 9.8961. Y el último sería, 10.5422. Y el último sería, 10.5422. Listo. Ahí está. Eso sería todo, chicos. Completen esto, por favor, rapidito. Rapito, 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 por favor. Muy bien. Voy a borrarlo de arriba y voy a reacomodar acá, ¿ya? Para poder avanzar. Si no. Si no, 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 no vamos a estancar aquí. Tenemos que avanzar. Listo. Sigamos, pues. Ahí tienen todavía la tabla. Nos ha borrado. Expresa la expresión decimal que corresponde a cada fracción decimal. Esto es muy fácil. Cuando tengamos que dividir un número entre 10, se hace lo siguiente. Como el dividendo es 4 y el divisor es 10, 4 entre 10, ¿cuánto me da esto? Se coloca el 0 y el 4. 0.4. 0.4. Correcto. Vamos ahora con el 21 entre 10. Como acá el dividendo tiene dos cifras, se coloca simplemente 2.1. En la siguiente, 14 entre 100. El dividendo tiene dos cifras y el divisor tiene 3. Se agrega un 0. 0.14. Nada más. 8 sobre 10 es igual que el primero. 0.8. O 0.8 también. Da lo mismo. El último, 1000 entre 1. Sería 0.001. Se acabó. Ya está. Cuando tengamos que dividir números entre 10, 100 o 1000, simplemente colocamos la misma cifra y los ceros y puntos decimales respectivos. Es un pequeño truco que se puede hacer para dividir. Solamente funciona en estos casos. Cuando es 10, 100 o 1000. ¿De acuerdo? Escucho. ¿1.100 va al primero de 0? Sí. En estos casos sí. Solamente el único caso donde no se va al 0 primero es en el 21. ¿Por qué? El 21 tiene dos cifras. El 10 tiene dos cifras. Así que en ese caso no va a 0. No se agrega nada. Ya está compensado todo. Pero en los demás casos sí. Bien. Repito. Este truco solo funciona cuando dividimos entre 10, 100 o 1000. Cuando dividimos entre otros números, sí hay que hacerlo a la antigua. Al método clásico. Como son estos siguientes ejercicios. Observen. Expresa cada fracción como un número decimal. Veamos. Tenemos la primera fracción. 3 sobre 5. Dividimos 3 entre 5. 0.6. Así es. 0.6. ¿Por qué? 3 entre 5 no se puede dividir. Se agrega un 0. 0. Decimal. Y al 30 se le agrega también un 0. Así es como se dividen decimales. 30 entre 5. 6. 0.6. Ese es mi resultado. Luego, ¿qué más tengo por aquí? Acá 7 entre 25. 7 entre 25. Esto no se puede dividir lógicamente. Así que de nuevo, un 0 decimal. Aquí, un 0 acá. Esto me daría 2. 2 por 25, 50. Residuo 20. Bien. ¿Qué más? Como esto todavía se puede seguir sacando factores. Acá vamos a hacer lo siguiente. A este le voy a agregar un 0 más. Solo para compensar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que multiplicar el 20. Todavía se puede seguir reduciendo. Entonces, hacemos lo siguiente. 25. 200 entre 25. Eso me da 8. 8 por 25 me da 200. Residuo 0. La respuesta es 0.28. Y el último se los dejo como su primera tarea. Divídanlo y coloquen allí el resultado. Nada más. Bien. Vayan copiando y voy a tomar una captura para el grupo. Pongan su mejor cara, por favor. Tampoco exageren. Bien. Listo, chicos. Vayan copiando y lo mandan al grupo y continuamos. Sexto grado. Aquí. Ya lo encontré. Listo. Listo. Continuemos. Ya puedo borrar la tabla, me imagino, ¿no? Creo que ya está, ¿no? Sí. Ya está, ¿no? Ya está. Sigamos. Bien. Ubica en la recta numérica los siguientes decimales. Es 4.7, 4,52, 4.01, 4.85, 4.47 y 4.28. Bien. Así que eso haremos. Veamos. Vamos a ubicar de menor a mayor. Así sería lo más sencillo. Bien. En este caso, el menor de todos estos decimales sería el 4.01. Eso, ¿dónde se ubica? Justamente después del 4. Aquí. Esto iría más o menos por acá. 4.01. Más o menos aquí iría. Le dibujan una flechita, por favor, para indicar que partimos desde este puntito. Ahí. Luego vamos a ubicar el siguiente. El 4.01 se acabó. De ahí, el que le seguiría sería el 4.28. Claro. Entonces, ¿y dónde se ubicaría el 4.28? Primero veamos en la recta numérica el 4.2. Está aquí. Desde aquí corremos ocho espacios, que sería más o menos acá. Dibujo su flechita aquí y voy a colocar el 4.28. Luego, vamos a... El siguiente sería el 4.47. Primero ubicamos el 4.4. Está más o menos... Está aquí, ya lo vi. De acá corremos siete espacios. Cinco, seis, siete. Aquí. Acá sería 4.47. Hay que tener buena vista para esto. Luego seguiría el 4.52. Acá está el 5. Acá 51.52. Aquí. Aquí. Listo. Luego seguiría el 4.7. Ese está fácil. Ese se ubica justo en la línea entre el 4.6 y 4.8. Aquí. 4.7. Luego seguiría el 4.85. Y con ese terminamos. Ese se ubica exactamente entre el 8 y el 9. El 4.8 y 4.9. Aquí sería. 4.85. Ahí está. Ahora vamos a comparar los siguientes números. Mayor, menor o igual según corresponda. Un momento voy a acomodar mi silla. Listo. A ver. Vamos a ver. 24,012. 24,013. Para comparar números decimales es exactamente igual a como si fueran enteros. Como todos son iguales, veamos el 12. El 12 aquí es menor que el 13. Por lo tanto, esto es menor. Menor. Ahí está. Letra B. 35,0205. 0,2, 0,0, 5. Bien. En este caso. Es menor. No. En este caso la respuesta es mayor. Claro. Porque acá acaba en 5. En esta altura hay un 5 y a esta altura hay un 0. 5 es mayor a 0. Mayor. Mayor. Allí. En la letra C. 19,5 y 19,5000. En el caso de los decimales, estos serían iguales. El 5. Acá podemos compensar este 5 con ceros. Por lo tanto, quedaría igual. Lo mismo. Esto sería igual. Acá sería, este sería mayor. 8,8 es mayor a 8,08. Aquí, este sería menor. Y por último, estos son iguales también. En los decimales no importa la cantidad de ceros. ¿De acuerdo? Mientras que sean puros ceros los que están a la derecha, no importa. Si hay un puro ceros y acá al final, digamos, hay un número 1, por ejemplo. Ahí sí. Ahí sí importa. Porque hay un 1 que le pone como un límite. En cambio el otro no. Por eso que no afecte a nada. Bien. ¿Copiaron eso, por favor? Pueden ir a la siguiente página. ¿Ya? Astri y Alejandro, ¿sí? Sí, profesor. Muy bien. Ya. Sigamos, pues. Sigamos. Completan los datos de la siguiente tabla. Nueve décimos, ocho centésimos, cinco milésimos, diez, cuatro diez milésimos y siete diez milésimos. Nos piden escribirlo en forma de fracción y en forma decimal. Ustedes harán la forma de fracción. Eso es fácil. Nueve décimos. ¿Cómo se hace nueve décimos? ¿Cómo serían nueve décimos? Arriba nueve y abajo diez. Correcto. Eso pueden hacerlo ustedes. La parte decimal lo hago yo. Bien. ¿Cómo lo haremos? Arriba nueve y abajo diez. Nueve entre diez. Cero coma nueve. O cero punto nueve. Ocho centésimos. Sería cero punto cero ocho. El cien tiene dos ceros. Ahí están. Siguiente. Cinco milésimos. El mil tiene tres ceros. Cero punto cero cero cinco. Siguiente. Siguiente. Diez milésimos. Diez mil lleva cuatro ceros. Cero punto cero cero cuatro. Cero punto cero 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 cuatro. Ahí está. Y cien milésimos. El cien milésimos lleva cinco ceros. Cero punto cero 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 siete. Listo. Ustedes hacen la parte de fracción. Nada más. Siguiente. Voy a voy a acomodar esto. No lo voy a borrar. No se asusten. Listo. Completa los datos de la tabla y luego escribe cómo se lee cada número. Bien. A ver. Vamos a hacer esta tabla. Primero que nada. Bueno acá solamente es completar nada más. No hay que hacer ninguna operación. Esto es muy fácil. Observen. Unidades. Vamos a completar la unidad en la primera fila. La unidad es la parte entera. En este caso sería el primer número. Cinco. ¿Qué más? Los décimos es el primer decimal. En este caso dos. Los centésimos el siguiente decimal. Sería cuatro. Aquí sería. Acá simplemente copiamos los números tal y como está. No hay mucho que hacer aquí. Cinco, dos, cuatro, cinco, ocho, seis. Listo. Eso es todo. Acá tenemos unidades y décimos. Sería nueve punto seis. Solamente sería noventa y seis aquí. Nueve y seis. Se acabó. ¿No colocamos cero? ¿Aquí para compensar? No, no es necesario. No es necesario. Se colocó. Los cero se usan más cuando es comparación de fracciones, perdón, de decimales o suma y resta de decimales. Ahí sí para compensar espacios. Pero acá no es necesario. Simplemente es copiar tal y como está. Aquí de igual manera. Sería siete, cero, cero, cinco, ocho. Siete, cero, cero, cinco, ocho. Correcto. Siete, cero, 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 nueve. Correcto. Se copia tal y como está. No hay mucho que hacer aquí. Ocho, cero, 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 nueve. Listo. Vamos a la siguiente parte. ¿Cómo se lee cada número? Vamos a ver. Vamos, simplemente vamos a escribir la lectura de cada número y al final le vamos a poner la ubicación. Si es décimo, centésimo, milésimo. ¿De acuerdo? En este caso sería cinco unidades. El primero, cinco unidades. Escribimos cinco. Unidades. Coma. ¿Qué número es este? Veinticuatro mil quinientos ochenta y seis. Sería milésimos o cien milésimos. Sería el término correcto. Ya sería veinticuatro quinientos ochenta, veinticuatro mil quinientos ochenta y seis. Vamos a escribirlo. Veinticuatro. Veinticuatro mil quinientos. Ochenta. Y seis. El seis. ¿A qué posición se ubica? Se ubica en los cien milésimos. Listo. Nueve coma seis. Sería nueve unidades. Nueve unidades. Seis décimos. Siguiente. Siete coma cero cero cincuenta y ocho. ¿Cómo se lee esto? Siete unidades. Coma. Cincuenta y ocho diez milésimos. Así nada más. Cincuenta y ocho diez milésimos. El último sería ocho unidades nueve milésimos. Ocho unidades y sería nueve milésimos. Nueve milésimos. Se acabó. Muy bien. Ya escribimos la lectura de cada número. Bien. Lo de arriba lo puedo borrar, ¿no? Ya para poder bajar. Sí, ¿no? Bien. Acá. Vamos a acomodar esto. Los números también los números también los puedes borrar, profesor. Ya copiaron los números de la tabla, ¿ya copiaron? Para poder bajar de frente, por favor, ¿ya está? Sí, profesor. Sí, perfecto. Pero las letras no. No, las letras acabo de poner, pues. Ya, lo que es escrito todavía no. Bien. Listo. Listo. Ahí está. Escribe como número decimales las fracciones. Bien. Empecemos. Nueve entre diez. Cero punto nueve. Cuatro mil quinientos dos sobre cien. Sería cuatro, cuarenta y cinco coma cero dos, si no me equivoco. Cuarenta y cinco coma cero dos. Sí, estoy en lo correcto. Como el cien tiene dos ceros, el decimal, la coma decimal corre dos espacios. Cuarenta y cinco coma cero dos. O punto cero dos. Siguiente. Dos mil quinientos sesenta y siete entre diez mil. Aquí sería simplemente cero coma veinticinco sesenta y siete. Simplemente se agrega un cero y se copia tal, tal y como están las cifras. Y cinco entre cien. Cero coma cero cinco, si no me equivoco. Cero coma cero cinco. Sí, está bien. El cien lleva dos ceros, se colocan dos ceros. Ahí está. No hay nada más. Vamos a acomodar los números en forma ascendente y descendente. Y ahí no vamos a quedar. Está bien. Ahí termina, creo, no? No hay más, no? Sí, ahí termina. Ahí terminamos. A ver, vamos a ordenar los números en forma ascendente. Ascendente. Quiere decir de menor a mayor. Veamos. Primero hay que identificar cuál es el menor de estos números. El menor sería el cinco coma cero cero uno. No el cinco coma uno, sino el cinco coma cero cero uno. Cinco punto cero cero uno. No, acá le vamos a completar con el símbolo menor. Es menor. Ahí está. ¿Cuál le seguiría? El cero cero ocho, cero cero siete o cero cero nueve. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál seguiría? Cero cero ocho, cero cero siete o cero cero nueve. Estamos yendo de menor a mayor. A ver. Cero siete. Correcto. Correcto. Cinco punto cero cero siete. ¿Qué seguiría ahora? Cero cero ocho. Correcto. Cinco punto cero cero ocho. Cero cero nueve. Correcto. Y el último el que queda, cinco punto uno. Se acabó. Bien. Voy a hacer la hora de abajo. Ordena en forma descendente. Ustedes harán los los restantes en caso. Bien. Ordena en forma descendente. Es decir, de mayor a menor. Aquí. ¿Cuál es el mayor? Diez coma noventa y nueve. Diez coma novecientos. Diez coma novecientos noventa y nueve. O noventa. Diez coma novecientos. Novecientos. Ya. De hecho, no lo es tarde. Diez coma nuevecientos noventa y nueve. Correcto. Nuevecientos noventa y nueve. Es el correcto. Diez coma novecientos noventa y nueve. Ahora, esto es, vamos a, aquí le vamos a completar con el símbolo mayor. Bien. A veces se mueve esto de aquí. Y acá vamos a ver el símbolo mayor. Listo. ¿Cuál le seguirá? Nuevecientos ochenta y uno. Disculpa, ¿cómo? Diez coma novecientos. Diez coma novecientos. Ya. Podría ser. Diez coma novecientos ochenta y uno. Tampoco. Sería diez coma noventa y nueve. A este noventa y nueve le podemos agregar un cero y quedaría novecientos noventa. De acuerdo. Como les dije, los ceros se usa para comparar decimales y para hacer sumas y restas. Ya. Hay que tener cuidado con eso. Bien. ¿Cuál le seguirá? A ver. Ahora sí, a partir de acá ya está más fácil. Diez coma novecientos. Diez coma novecientos. Diez coma novecientos ochenta y uno. Nuevecientos ochenta y uno, claro. Diez punto novecientos ochenta. Es confuso cuando no le ponen todos los ceros a las cifras. Ahí es donde uno se equivoca. Pero en este caso, si lo pones y le han puesto en estas últimas partes. Así que acá ya es un poco más sencillo. Novecientos ochenta y uno. Y el último ya sería el que queda. Diez punto novecientos. Bien. Y ustedes harán las dos restantes que quedan. Bien. Y hasta ahí nos vamos a quedar por hoy. Le voy a poner estar. Y ya está. Gracias.